Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida en solitario Como para cambiar un poco, ok? Que se que a muchos de ustedes también les gusta que cambie Que no esté subiendo siempre squad random Quería traerles esta partida en solitario que me hice 16 kills Que al final estuve en una situación Que la verdad que bastante intensa Que no tenía materiales ni nada Así que eso, igual recomiendo ver todo el video, toda la partida Porque es una partida que estoy rugeando a full Estoy teando todo el rato, así que se las recomiendo mucho Y eso, espero que les guste mucho No escucho una verga, tengo que decirlo Al final es una situación bastante intensa Pero que la verdad que la hice bastante bien Así que espero que les guste mucho gente Si les gusta dejen un like Síganme en Instagram amigos que lo van a tener en la descripción Y lo van a tener ahora mismo en pantalla Síganme ahí que quiero llegar a los 10.000 seguidores Para tener el deslizar Así se enteran ustedes cuando estoy en directo Y pueden deslizar y ir derecho al stream Así que eso amigos, muchas gracias por todo Y nos vemos durante el video Espero que les guste Chau Uh, le di La casa a ti Ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! GG Por acá estaba la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A casa, pibe! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver. 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 Okay. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.